Tuvimos un hecho de tránsito, hora 18.15 tomamos conocimiento de un hecho en este lugar que usted menciona, ruta 1, kilómetro 14. El mismo fue protagonizado por un vehículo Nissan, una camioneta que circulaba en sentido del Cóndor hacia Viedma y producido por un choque frontal con otro vehículo, un Chevrolet que circulaba en sentido Viedma hacia el Cóndor. Producto del hecho, viajaba una persona de sexo masculino en la camioneta y falleció en el acto y después con relación al otro vehículo Chevrolet fallece una mujer que era conducido el vehículo este por un masculino que fue derivado de urgencia del hospital, Artemides Sati, para ver el grado de lesiones que tenía y por ahora estamos esperando la evolución. También se iniciaron actuaciones judiciales por el hecho, interviene el jugador de instrucción número 4, subrogante del doctor Igoli, que también se constituyó en el lugar. ¿Es un lugar del impacto antes de una curva, pero no es una curva muy pronunciada tampoco? No, seguramente el hecho se produce a raíz de un factor humano que podría haber uno de los vehículos cambiados de carril, entonces se produce el impacto en forma semifrontal y bueno, y producto de esto fallecieron dos personas.